Hoy voy a cumplir todos los retos que estos youtubers me pidieron Hace varios días les escribí a estos youtubers pidiéndoles que me mandaran retos Y si no los puedo cumplir, tendré un castigo Si les gusta la dinámica de este video y quieren que siga trayéndolo con más youtubers diferentes Deja tu like y pondré una meta de 100.000 likes para una parte 2 Estos retos son complicados de grabar, así que suscríbete perro Y ahora sí, bueno, empezamos ¡Francesco! ¿Gana una partida de Juegos del Hambre o hay miedito? ¿Por qué la carita de Moji? Ah, y además tendrás que proteger a una princesa No será tan sencillo, emoji rogador Y ahí estamos con la Emi, la partida de Juegos del Hambre No tienes que morir, Emi, te tengo que proteger con mi vida Así que tú sígueme, agarra lo que puedas y te tengo que defender Va, 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 voy a ser tu princesita, eh Mi princesa, no te puedes morir, por favor El reto lo tenemos que cumplir 100% preciso y exacto ¡Vamos, vamos a agarrar, voy a agarrar! ¡Oh, buenísimo, buenísimo! ¡Corre, Emi, corre! ¡Correme, corre, corre! ¡Ok, ok! ¡Para atrás, para atrás, acá! ¡Vamos, vamos! Tengo un casco, tengo un casco Tengo uno de diamante y botitas Regla, no puedes usar ningún arma No puedes usar ningún arma Solo armadura ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¿Dónde? ¡Uy, no! Esta va a full hierro ¡No, Emi, corre, corre! ¡No podemos contra ese! ¡No podemos contra ese! ¡Corre, corre! ¡Estaba malísimo! ¡No! ¡No, no, no! ¡Escapó, Emi! ¡Desgraciado! ¡Espera! ¡Bajo del agua, eh! ¡Oye, qué es esto! ¡Oye, que hay alguien tomándose una poción! ¿Dónde? ¡Ay, la virgen! ¡Ahí abajo, abajo del barco! ¡Aquí hay uno, aquí hay uno, aquí hay uno! ¡Desgraciado! ¡Dale, dale, dale, duro! ¡Dale, duro! ¡Dale! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡What the fuck! ¡Estaba bien roto, estaba bien roto! ¡Toma, toma, toma! ¡A escapar! ¡Esto me gusta, eh! ¡La ratita! ¡Pero oye, que te he perdido! ¡No te me pierdas, te me pierdas! ¡Que te agarran entre 10 guachos! ¡Es que me gusta... ¡Me gusta agarrar las cosas! ¡Te gusta que te peguen, eh! ¡No, no me gusta que me peguen! ¡Me gusta agarrar las cosas! ¡No! ¡Lo sabía! ¡Mejor dime de una vez! ¡Y te echo a los perros! ¡Oh, what the fuck! ¡What the fuck! ¡Hay un güey diamante! ¡Ey, vale, pues vámonos! ¡No, no, no! ¡Atrás, atrás, atrás, atrás! ¡No, no, no! ¡Cuidado, cuidado! ¡Son dos, son dos, son dos! ¡Echete las pociones, echete las pociones! ¡Echete las pociones! ¡Qué poción! ¡¿Cómo que qué poción?! ¡Emy, corre! ¡Emy, corre! ¡Emy, corre! ¡Emy, corre! ¡No, no me... ¡Me mataron! ¡Me mataron! ¡Corre, Emy! ¡Mamá! ¡Vol, volé! ¡No, pero corre, corre! ¡No te detengas, no te detengas! ¡No te detengas! ¡Corre, corre, sumisa! ¡Mamá! 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 ¡Qué sumisa! ¡A dónde tiraste! ¡Oh, what the fuck! Soy una máquina, soy una máquina, ya lo sé! ¡No! ¡Emy, corre! ¡No! ¿Cómo quieres tú? ¡Que te quiera, cariñito! ¡Tengo una espada de diamante! ¿Quieres, quieres, quieres? ¡Échimela, échimela! ¡Mamá, mata, mata! ¡No, eso no es diamante! ¡Ah, no, eso es... ¡Emy! ¿Dónde estás? ¡Dónde estás! ¡Dónde estás! ¡Ariela, ariela! ¡Ya te vi! ¡Ya te vi! ¡No, Emy! ¡Uy! ¡Ay, ay, ay, yo no! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Ay, yo no! ¡Ey, yo que te quiera diamante! ¡No, no! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Es verdad! ¡No, Emy! ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¡No! ¡Somos unos desgraciados! ¡No nos toca nada! ¡Cómo bajamos al diamante! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡No, Emy, corre! ¡No puede ser! ¡Esquivo, esquivo, esquivo! ¡Ayúdame! ¡Oh, oh, oh! ¡Buenísima, buenísima! ¡Me lo hice! ¡Oh, a mi mir! ¡Dale, papá! ¡Oh! ¡A mi miri, palobi! ¡A mi miri, palobi! Cualquier cosa, si veo que estás en peligro ¡Ey, ay, ay! ¡No, no, no! ¿Pero por qué contra ti? ¿Pero por qué contra ti, perro desgraciado? ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Pero! ¿Qué le haces? ¿Qué le pasa a mi perro? ¿Qué pedo? ¡Terry! Normalmente no ladra. ¡What the fuck! Ya paro. ¡Oh, what the fuck! ¡Oh, what the fuck! ¡Emy, ayuda! ¡Ayuda! ¡Emy! ¡Emy! ¡Echatelo, échatelo, échatelo, échatelo! ¡O sea, me mató solo! ¡No, está ahí! ¡Está ahí! ¡No, sumiste! ¿Cómo es eso? ¡La cancha! Va, va, sube tú por la torre, ¿vale? Yo miro los alrededores. Va, diamante. Yo también tengo. ¡Let's go! ¡Dich, fucking go! ¡Arigato! ¡Arigato! Ya sé que estás con una mona china, pero no es para tanto. ¡Hable bien, chica! Aquí tengo uno, aquí tengo uno. ¿Dónde es aquí? ¡Ay, Dios! ¡Me mata, me mata, me mata! ¡No, no, no! ¡Te defiendo! ¡Corre, emí, corre, corre! ¡Tira, tira, 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 tira! ¡Ahí, está allá arriba, mira! ¡Allá arriba! ¿Dónde está allá arriba? ¡Oye, cómo llegó arriba? ¡Ahí le di! ¡Ahí le di! ¡Eh, eh! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos por él, vamos por él! ¡No, tiro enderpeel! ¡Pero si puede ser más cagón! ¡Tira otra! ¡Dios! ¡Tira otra, tira otra, tira otra! ¡Vamos a gastárselas, entonces! ¡Sí, yo lo tengo! ¡Ya! ¡Oh, lo manda hasta a mimir! ¡Cuidado arriba, 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 arriba! ¡Hay gente, hay gente, hay gente! ¡Agarra enderpeel! ¡Este es nuestro, Amy! ¡Este es nuestro! ¡Está quemada, está quemada, está quemada! ¡Oh, let's go, mi princesa! ¡Bueno, buenísimo! ¡Nos queda uno, nos queda uno! ¡Oh, será esta, será esta la victoria! Tuvimos que romper 300.488 reglas para al fin lo conseguir ¡Listo, Amy, la batalla final! ¡Están listos para hacérnoslo! ¡Venga! ¡Ahora! ¡Le di veneno! ¡Está venenado, ¿no? ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡No paren! ¡WTF, WTF, WTF! ¡Dale! ¡Juntos, juntos, juntos! ¡Oh! ¡Eh! ¡WTF, WTF, WTF! ¡Es mi traidora! ¡WTF! ¡Ah, yo sí! ¡Digraciada! ¡Te hubiste a saco por mí! Y así es como conseguimos el reto Lo conseguimos de una forma un poco tramposa Pero, en vista de que llevamos aquí muchísimas horas Esto ya es una victoria, por favor O sea, llevamos como 5 horas grabando esto Esto es una victoria ¡Cállate! Es una victoria El guapo de Dani dice Buenas, mi Francis, te tengo un reto El reto es que tienes que superar a Alexi en las pruebas de Dropper Legendarias Carita Placentera ¿Por qué ponen emojis? Y bueno, el reto dice que tengo que traer a un digno competidor A un poderoso rival de los Waterdrops Y así es como lo he hecho He traído al severísimo ¡Alexi! Aquí está ¡Oh, apareció! He traído al mayor pro PvP de Minecraft Y pro Waterdrops que conozco Y aquí está Este es muy daño Así es, así es Eso dice en mi currículum Eso dice La leyenda Dice que tú puedes subir a 100.000 Waterdrops Y con los ojos cerrados Así que vamos a ver si es cierto Aquí he preparado una tabla de pruebas Tengo una mesa de pruebas Para que podamos comprobar si esas habilidades son ciertas Así que pasemos en la prueba 1 Que es el Waterdrop Tomo mi cubetita de agua Y así que, como dice la leyenda Usted primero Los pro primeros Vamos a ver si es capaz de subir a este Waterdrop Gracias por la entrada, eh Pero no necesito adulaciones Porque soy el mejor Waterdropero de Minecraft ¿Vamos? ¿Se lo hace? ¡Vamos! ¡No manches! ¿Cómo que se lo va a hacer? Ok, ok, ok A la primera Espérate esta Porque ahora voy yo No puedo creer Chicos Necesito que me dejen ahora su like Su suscripción Porque la voy a necesitar Para que le den fuerza Salta ¡Panchis! Una Dos Tres ¡Pero puse el agua! ¡Pero puse el agua! ¡Pero puse el agua! O sea ¿Cómo puede fallar eso? No puede ser El que se supone que es el más fácil de todos Lo he fallado Perdón, chicos Normal, panita Muy bien El marcador es 1-0 El siguiente No lo voy a fallar Y tú tienes que fallar uno Porque no puedes ganarme, perro cochino No puedes ganarme ¡Vamos! Te deseo suerte ¡Vaya, vaya, vaya! ¡No ganes ese susto! ¡No! ¡Inventes, loco! ¡Sobreviví, bro! ¡Sobreviví! ¡No! ¡Lo logró! ¡Lo logró! ¡Lo viste! ¡Lo viste, loco! ¡Increíble, increíble! A ver Pudo haber sido muy épico Pero yo solo lo veo Como una simple casualidad Voy a enseñarte Cómo lo hace un maestro De verdad ¡Vamos! ¡Perro! ¡No! ¡No puede ser! ¡No puede ser, graciano! ¿Cómo lo vas a conseguir? Ahora parece ser Que el que necesita La lechita Eres tú, loco Eres tú Nomás tú, lechita Porque el siguiente reto Te voy a hacer yo Pinga Todo nada Es todo nada ¡Tú puedes, Panchis! ¡Fua! ¡Oh! 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 ¡Lo hice, perro! ¡No, no, 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 no! ¡Tómala! ¡No puede ser! Estás en creativo ¡No! ¡No puede ser! ¿Cómo te vas a... También, ¿sabes? ¡No puede ser! ¡Era mi victoria! ¡Desgraciado! ¿Cómo lo vas a hacer también? Ahora es nuestra victoria ¡No! Al parecer, Alexis Es demasiado pro para mí, bro O sea, what the fuck Fallé el más fácil No puede ser, Alexis Ya vi que hacer furro Te ayuda muchísimo, hermano ¡Te ayuda muchísimo! Alexis dice Bro, tienes que traer a Esparta A los backlands Y superar un nivel con él No manches, Alexis Te pasas ¡Y estamos aquí con Esparta! ¡En los barracks, hermano! No tenías a otro Para invitar a tu reto Correndo ¡Yo qué gano con esto! Tú eres el elegido, hermano Tú me acompañarás A pasarnos esto El elegido para... El elegido para morir Para que me ayudes A no morir, bro Yo estoy confiado en ti Tú eres un experto superviviente ¿Tienes idea de a dónde ir? ¡Ya de qué! ¡Soy tu maldita invitada En tu reto horrendo! ¡No me adjudiques! ¡Esparta! ¡Esparta! Que aquí hay bichos Y todo bien, bien, bien horribles Podemos observar a la derecha Tenemos un camino A la izquierda tenemos otro Pero como diría Willy Siempre a la izquierda ¿Seguro que me estás llevando A la salida? ¡Oye, espera! ¡Es para que no puedo correr! ¡Me estoy cansando! ¡Me estoy cansando! ¿Yo qué te dije? Hay que hacer abdominales A ver Uno, dos Uno, dos Uno, dos Uno, dos ¿Sabes qué me empiezas a preguntar En estos momentos? ¿Por qué mierda estoy aquí Si no es mi reto? Hermano, es mi reto Y a mí me dijeron Que tengo que pasarlo Con un youtuber que admiro Bueno, ya Solo con un muñaño El más imbécil Ya podía Al menos si me echabas un cumplido Te iba a dirigir Ahora dirijas tú, imbécil ¿O me devuelves mi cumplido? Yo primero ¿Qué cojo? ¿What the fuck? ¿De qué corres? ¿De qué corres? ¿De qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me voy a agarrar las patas, hermano ¿Qué viste? ¿Qué viste? Vi al diablo, loco Pero si nos persigue algo o no Sí, pendejo Yo lo vi con mis ojos un poco más Y me beso con él ¡Sígueme! Uy, lo que escapamos, ¿no? Hermano, ¿ya se acabó? ¿Es el reto? ¿Lo hicimos? Facilito, ¿no? Nos vamos, hermano Facilito, lo sabía, lo sabía ¿Sabes a qué me recuerdas? ¿Sabes a qué me recuerdas? A tu mamá, facilito, facilito Eh, más respeto para la madre de Francis El reto se cumple Siempre y cuando yo esté vivo No se habló nada de ti Y yo te he dicho Pues me voy a matar, loco Para no tener que pasar por esto ¿Por qué razón tendría que hacer esto yo? Tenemos que ir palancas, ¿vale? Ah, que tenemos que encontrar unas palancas Su madre, ¿y eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, Esparta? ¿La mamá de Francis? ¿Qué es eso, Esparta? ¿Qué es eso, Esparta? No, me persigue, me persigue Ayuda No, no, Esparta ¿Dónde estás? Te perdí Amigo, ¿dónde andas? Me va a juliar, me va a juliar Hermano, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Qué es, Esparta? ¿Dónde estás? Hermano, volví a ver al alfa, los grandes Volví a ver al tipo No, Esparta, estoy muerto Estoy muerto, bro Esto es la salida, ¿no? Esto es la salida No, esto es la salida Esparta Uy, espérate, creo que estoy escondido No, no estoy escondido Esparta Aquí no puedes pasar Aquí no puedes pasar, monstruo del diablo Amigo, te estoy viendo No, yo me voy a agarrar No puede ser No pudo este reto Y encima perdí a Esparta, hermano No sé dónde estás ¡Esparta! Te reto a ir al... Siéntese, perro Yo leo mis propios retos Te reto a ir al Nether en menos de 5 minutos en survival En mote de fuego y de carita sonriendo con cuerdos Si lo logras, te haré otro chocolate de Minecraft en la estrella maldita O sea, del mejor libro 7w7 Y bien, ya estamos aquí en Minecraft para cumplir el reto que nos puso el spamero de Mike Vamos a ver Intento Reto Y le damos a crear nuevo mundo Muy bien, acabamos de aparecer Y lo que Mike no mencionó ni dijo Es que no puede usar una semilla trampa, eh Así que lo primero que voy a hacer es recolectar un poco de madera El cronómetro ya empezó desde que acabo yo de aparecer Vale, nos hacemos una mesa de crafteo Y aquí está Hacemos rápido el pico El tiempo ya está corrido Pero me pongo nervioso contra el reloj Vale, ya tenemos unas herramientas hechecitas Todas frescas ¿Por dónde era, loco? Ya me perdí Ya no recuerdo dónde era Oh, ya la encontré, ya la encontré Está justo ahí Vamos, vamos, rápido Vamos, rápido Vamos, rápido Vamos, rápido Vamos, vamos Allí está, allí está Esto no estaba en tus planes, eh Minecraft y la estrella maldita No inventes Está todo, está todo justo como Justo como Oh, ahí está, ahí está Let's go, let's go, let's go Vale, ya tenemos tres Solo nos haría falta conseguir un poquito de hierro Solo podré hacerme los cubos de agua Y hacer la mítica técnica De todo minecraftero Que se la sabe para hacer portales Ya tenemos hasta mechero Incluso si no tuviéramos mechero Ya tenemos una carga de fuego Necesito encontrar rápidamente hierro Toma esa de crafteo Vamos, rápido Rápido, rápido Rápido Ay, ¿por qué tenía que estar bajo el agua? What the fuck Un hierro menos Vale, vale Aún nos queda tiempo Aún nos queda tiempo Rápido, rápido Rápido, rápido Rápido, rápido Rápido Y hay un poco más de hierro ahí Justo ahí Oh, rápido, rápido Rápido Solo necesito uno más Y con este bastará Rápido, rápido Rápido, rápido Rápido Pícalo, pícalo Pícalo Y nos vamos para arriba Muy bien, solamente tenemos que craftearnos el horno Y rapidito a podernos a cocinar Pa, pa, pa Y esperamos, esperamos Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido Cocinete, cocinete, cocinete Ahí se cocinaron todos Y perfectamente podemos hacer los lingotes Así, tal que así Y sacamos lava Por aquí habéis visto este de lava Así que simplemente vamos a hacerlo Eh, eh, vale Así 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 Y nos falta uno Que sería exactamente este Ponemos la lava Y dejamos de caer agua Y ahí tenemos el portal Y rápidamente Vamos a salir Rápido, rápido Rápido, rápido Rápido, rápido Hoy lo tenemos Lo tenemos Progreso realizado Tenemos que ir más profundo Así que reto superado perro Y ¡Oh, no, no, no! ¡No, no, no! Un reto bastante complicado Pero lo logramos conseguir Así que Mike Chúpala Y por último La youtuber más sumisa Asu dice Fuguemos pasmofobia Y derrotemos al fantasma En dificultad profesional ¡Oh, carita asustada! ¡Dejen ya los emojis! Y estamos aquí Con mis expertos Cazadores de fantasmas Estamos aquí con Asu, Betofe, John ¿Cómo están, señores? ¡Tremendísimo! ¡Listos para cumplir este reto! Por favor, gente No me decepcionen, eh No me decepcionen Estoy buscando la habitación De fantasma Con el termómetro Cualquier cosa Avisen, eh Avisen si ven señales De fantasma Y vamos a inspeccionar La sala ¡Oh, oh! ¡Señores! ¡Señores! ¡Es aquí! ¡Es aquí en el garage! ¡Es el garage! Vale Hay que empezar a traer Todos los objetos Aquí en el garage Vale, vale, vale Estoy revisando El piso de arriba Por si veis que hay algo, eh ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Me paró la vela! ¡Me paró la vela! Entonces, entonces Si está aquí Si está aquí, ¿no? A ver, a ver Hay que hacerlo Hay que hacerlo enfadar Hay que hacerlo enfadar Porque necesito tomarle fotos ¡Fuera! ¡Sal! ¡Livi,ivi! ¡Livi Winter! Ya, ya sé cómo, ya sé cómo Hay que hacer un ritual Un ritual, un ritual Un ritual A ver, a ver Todos juntos Todos juntos Todos juntos Pero yo no veo nada A ver, todos juntos La marea A ver, a ver Qué va tan más imbécil Aquí se agarró Se lo echó a buscar Un muñeco vudú Hola bestia, loco No, me metí Me agarró a mí No Vale, ahora Ahora solo quedan Beto y John Mi panita, soy yo, estamos tiesos Mira, aquí está Estamos tiesos De la más allá, no una señal Vamos a ver Vamos a ver si sobreviven O si continúan para atrapar ¿Cuál es el fantasma? Mira, obvio, yo fui por suplemento Mira, mira, mira Con esto nos vamos a dar cuenta si vienen por acá O por acá ¡Eh, mamesos! Se lo chupó Ahí está, ahí está Tremendo los investigadores ¿Estás aquí? ¿Cómo te llamas? Dame una señal Beto 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 Corre Se va a agarrar a John Va a agarrar a John No, 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 no No, 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 no No, 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 no Va a agarrar a John No hay cabezas No, John Se lo va a agarrar Quiero que pasee al más allá Aparece Comunícate conmigo Espérate Se apagó la vida Uy, no, ya te había pegado con la ¡Ah! ¡Ah! ¡Perro maldito! ¡Y lo agarró! ¡Me chupó! ¡No! Bueno Se lo subaron Los mataron a todos A ver No descubrimos el fantasma Pero al menos la pasamos bien Y no fui el primer imbécil En morir Así que Yo lo considero una victoria No, en realidad no lo pasamos El reto decía que tenemos que derrotar al fantasma O sea Encontrarlo Pero no lo encontramos Así que Reto No cumplido Bueno, cumplimos dos retos Aunque nos faltaron tres Fracasamos en tres retos Lo siento, gente Es verdad Lo intentaré mucho mejor En el próximo video de retos Así que ya sabes Que puedes dejarme aquí Tu like Tu suscripción Y ponme abajo Más retos que quieres que haga con youtubers Y nos vemos Adiós